Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy voy a hablaros del Jacket Scuba Pro Bella. Como veis es un jacket muy orientado hacia las buceadoras, hacia el público femenino, por varias características que tiene. Vamos a ver primero la parte de la comodidad que aporta este jacket. Como veis la parte superior, la que va en contacto con el cuello, va acolchada con un neopreno suave, igual que el interior de los pirantes, que van en monopreno, que es un material muy suave y muy agradable al tacto. Siguiendo por aquí, los tiradores vienen enrutados desde la parte trasera y son ergonómicos. También tenemos anillas metálicas, el inoxidable, tenemos seis en total distribuidas por todo el chaleco. Importante, el diseño de la cincha delantera del pecho viene orientado y está diseñado para no ser molesto en esa zona cuando lo estáis utilizando durante la inmersión. Siempre viene respetando esa forma para que no sea incómodo. También tenemos un asa y la espaldera, muy suave, para hacer que no se nos clave la botella cuando lo estamos utilizando. En la parte inferior, girándolo así, vemos el hinchador. El hinchador es el BPI de Escuba Pro, que es compensado. ¿Esto qué significa? Nos va a costar muy poco esfuerzo llenarlo, tanto a dos metros como a cincuenta. Da igual en qué situación estéis, que siempre va a llenar bien. También incorpora un silbato, por si estamos en superficie y no nos ve el barco, para poder avisar. En la parte lateral, aparte de las hendiduras para los cuchillos, que como sabéis, muchos cuchillos vienen adaptados aquí con unos tornillos para poder meterlos aquí, tenemos cremalleras del tipo YKK, muy amplias y bolsillos de fácil acceso. También, por supuesto, tenemos bolsillos por talastre de zafado rápido, simplemente soltando esto de aquí y tirando, nos liberamos del plomo en una situación de emergencia. En la parte delantera tenemos un fajín, completamente ajustable, y toda la vejiga es envolvente, es decir, abraza tanto por la parte de atrás como por la parte delantera. También, un detalle importante, a ver si lo veis por aquí, es esta hendidura en la zona de la cadera. Esto está específicamente diseñado también para esa zona, delicada en las mujeres, para que no estorbe y viene justo en esta forma. Vamos a ver la parte de atrás. En la parte de atrás destacamos, sobre todo, el Escuba Control, que es esta valvurita, este botoncito que tenéis aquí, porque la traque, además de tirando, también la podéis vaciar pulsando simplemente aquí. Toda la vejiga, tenemos las válvulas también de vaciado, tanto la superior como la inferior, con osciladores ergonómicos. Dos bolsillos para lastre, no de zafado rápido, es decir, aquí ponemos un poquito para que nos equilibre durante el buceo. Y la parte de la espaldera, que viene muy dura, muy rígida, para evitar que la botella nos plaque. Y también, en acero tenemos el sistema de Escuba Pro para la botella, muy sencillito de utilizar. Como veis, es un jacket que todas estas características lo convierten en uno específico para vosotras, buceadoras. Nos vemos en el siguiente vídeo.